Comercio Sebastián Volpe enfrentando a Gualtemar Cucci por el Master de Londres de novena categoría de circuito tenis primer partido de la zona el cual se está disputando en la cancha número 6 del Club Comercio dos grandísimos jugadores que han luchado durante todo el año para llegar a este torneo de maestros buen primer saque apenas larga hacia derecha tremendo primer saque de golpe por nada pasa esa pelota la faja le dijo que no otro primer saque adentro gran efectividad de primeros servicios muy bien se empieza a hacer sentir en la cancha un jugador es muy sólido desde el fondo de la cancha tratando de evitar el error muy bien se va sacando ese drop ya